Allanamientos en relación a una investigación iniciada por una denuncia sobre sospecha de elementos ilícitos en un domicilio de la zona, donde efectivamente allanamos dos viviendas y secuestramos a una de ellas un motovehículo con su numeración de motor y cuadro clavada, adulterada, por lo cual se iniciaron actuaciones por encubrimiento al poseedor de la moto y morador de la vivienda, como así también actuaciones por la adulteración de estos números de motor y cuadro, que es la infracción del artículo 81 e inciso tercero del código penal. Además de eso, también se llevaron adelante distintos operativos en la vía pública, se incautaron algunas dosis de marihuana, algunas picaduras de marihuana y también en relación al fin de semana, actuaciones por hebridad, desorden y una aportación de arma blanca, que nos llamó por medio del 911 una pareja al fin de semana que salía de la zona de nocturnidad, nos alertó sobre la presencia de un hombre masculino de mayor de edad que estaría, los habría intimado con una arma blanca, bueno, se lo logró ubicar y quedó demorado y se iniciaba actuaciones con el jugador de paz por una falta contravencional. En otro orden de cosas, también tuvimos una detención el día viernes por un abuso sexual ultrajante, donde el detenido, o sea, la orden del jugador, a raíz también de una denuncia iniciada en fiscalía, se nos da la orden de detención, que era el padrastro de la menor abusada y fue alojado, está alojado, detenido de posición del juez de garantía departamental. La pareja de la mamá de la nena, una criatura menor de edad de 10 años, y bueno, a raíz de la denuncia que presentó la madre criatura, se inició una causa y llegó a esta comisaría, a mi cargo, la orden de detención de este individuo, que se llevó adelante el día viernes, próximo pasado, con resultados positivos, lo llenamos al domicilio y lo detuvimos. Está alojado en este momento una dependencia policial. Se levantó la denuncia que toma la fiscalía por la madre, se hace una investigación, bueno, una vez corroborado los dichos de la menor, o sea, certificado el abuso, nos otorgan la detención. ¿Se trata de una persona mayor, obviamente? Sí, una persona mayor de edad, de 34 años, y está detenida, detenida ya con orden de detención y pedido de remisión a penal. También hubo en la Lucila, una persona de 38 años, se quitó la vida, era serena una obra en construcción. Esta persona, en principio, cuando llegan los otros operarios de obra, lo encuentran ahorcado. Se le da intervención al destacamento Lucila del Mar, a cargo de su principal, el oficial Mazante, quien inicia las tareas de investigativa, se le ha intervención al fiscal, a la policía científica, y se determina en forma fehaciente que el hombre se quitó la vida por voluntad propia. ¿Se trata de una persona mayor? Sí, 38 años tiene la persona. ¿Es oriundo del lugar? Es oriundo de la zona. ¿Es oriundo del lugar? Gracias por ver el video.